Transmisión y este programa lo colgamos en las diferentes plataformas de redes sociales a partir de las 11 de la mañana y es repetido en los sistemas de cable, Telecable Dominicano, el Sitovisión, Canal 16, Estal Cable, Canal 16 y Poruin TVO, Canal 252. El Presidente de la República, Luis Abinader, en un plan estratégico, vuelve otra vez a lanzar a las calles de Santo Domingo para combatir un poco esta delincuencia y esta vez, entonces, miembros de la Fuerza Armada, entonces, van a la calle conjuntamente con la policía para poder apalear y poder traer cierta tranquilidad al pueblo dominicano porque de verdad que la delincuencia en la República Dominicana está azotando a todos los sectores, a todos los sectores del país y nosotros vemos con buenos ojos y vemos bien este plan que ha hecho y que inicia y que inició en el día de ayer y vamos a escuchar al Presidente de la República, Luis Abinader. ...necesario de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz y esa tranquilidad. Quiero mandar este mensaje a cada barrio, a cada esquina de la República Dominicana No vamos a descansar en nuestro esfuerzo, en lo que se refiere a los hombres y mujeres de nuestra policía y las Fuerzas Armadas para utilizar los que fuese necesario ni los recursos, ni vamos a escatimar recursos para lograr ese objetivo Trabajaré cada día con el director de la Policía Nacional al cual le instruyo que tenga y le dé seguimiento a esta operación cada minuto, cada hora y cada día hasta lograr la tranquilidad de nuestra población y la fe en sus instituciones Quiero decirle que confío plenamente en las actuaciones de la Policía Nacional y sé que van a actuar en respeto a los derechos humanos pero con la firmeza que se necesitan en estas circunstancias Les pido a aquellos que están actuando en nuestros barrios en nuestros sectores llevando intranquilidad que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica porque si no se le va a buscar donde estén la primera responsabilidad la primera responsabilidad de un jefe del Estado es llevar la paz y la tranquilidad a la población dominicana y que no le quepa duda que yo estoy consciente y que lo haremos De esa manera repito a partir de esta operación en la tarde de hoy que se llevará con el respeto a nuestras leyes a nuestra Constitución a los derechos humanos pero con la firmeza necesaria porque los derechos humanos primeros que tenemos que respetar son de nuestra gente seria y honesta que necesitan caminar tranquilos por nuestras calles y estar seguros en nuestras casas seguiremos esta operación hasta que fuese necesario y si tenemos que incrementarla la vamos a incrementar si tenemos que buscar más recursos lo buscaremos pero apoyaremos la paz llevaremos la tranquilidad y el sosiego a la población dominicana en un momento en que el país se está recuperando económicamente y que se necesita tranquilidad para que nuestros jóvenes puedan ir a las escuelas y a los liceos que puedan ir a las universidades que puedan ir a trabajar con tranquilidad que nuestras mujeres puedan ir a trabajar y puedan dejar a sus hijos con la paz necesaria que la actividad económica se siga desarrollando como se ha ido desarrollando y que somos ejemplos de recuperación y que también estoy seguro que con esta operación y si vemos las estadísticas también de otros países de la región que incluso han tenido que llevar y pedir situaciones especiales en términos legales para su acción en la población nosotros con este operativo estamos seguros bueno ustedes pudieron ahí escuchar al presidente de la república Luis Sabinadel donde nosotros estamos completamente de acuerdo con esta con esta decisión que toma el presidente de la república ya que nuestras calles nuestro barrio nuestro país está siendo afectado por esa delincuencia y por esa persona que están poniendo intranquilidad en el pueblo dominicano y también estamos de acuerdo con el presidente de la república con esta parte de los derechos humanos que los derechos humanos de la república dominicana pues se han dado la tarea de que siempre en un 80% o un 85% siempre lo que salen a defender es a los delincuentes a los que están asustando a la república dominicana a eso que ellos defienden cuando matan un policía cuando matan un militar cuando matan a una persona que un padre sale gritando a su hijo cuando pasa todo eso los derechos humanos no están entonces cuando la policía sale a hacer su trabajo entonces salen y también las personas que están en 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 plataformas de redes sociales no contribuyen a que la policía haga su trabajo porque de una vez se hacen eco de la información y entonces comienzan a expandir que ese policía está maltratando que ese policía está haciendo esto que ese pero no ven cuando cuando es un delincuente que usted sentado en su casa sentado en la acera llegan con ametralladora llegan y le desprenden todo y le dan hasta un tiro porque usted no tenga dinero eso no lo sube lo que están en la plataforma de redes sociales también contribuyen a que la a que la república dominicana y que la policía o los militares no hagan su trabajo entonces nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que que ser coherentes con los planteamientos que hacemos y que usted si usted no puede ayudar no desayude entonces vamos a dejar que la policía haga su trabajo porque nosotros necesitamos tener tranquilidad y poder andar tranquilamente porque aquí usted hace una encuesta de 10 o 20 dominicanos que que de que manera se sienten cuando andan en la calle cuando van caminando y uno anda con el corazón en la mano porque usted no sabe desde que le pasa un motor por el lado puede ser un hombre serio un hombre pero usted está ya como dicen en mi campo moca porque usted no sabe si hay mimito lo van a virar lo van a atracar o le van a dar un tiro entonces eso hay que retomarlo y eso con eso hay que acabar entonces hay que felicitar al presidente de la república por esta decisión y y que la república dominicana pueda tener una tranquilidad porque de la forma que va y de la manera que va nosotros nos estamos visualizando como como el el vecino país de Haití que ahora mismo sale en una en una en un periódico de circulación nacional la entrada del sur de Puerto Príncipe sigue bajo bajo control de las bandas armadas eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros deseamos como dominicanos no eso no es lo que nosotros queremos entonces todo aquel que quiera eso tiene que cruzar para aquel lado no está aquí en la república dominicana entonces eso no puede seguir de la forma que está entonces esta otra decisión que toma el presidente de la república Luis Abinader con el gobierno el gobierno declara de utilidad pública terrenos para la para la verla fronteriza eso también está muy bien porque algo tenemos que hacer con esa frontera para que no para que esta delincuencia y para que todo eso contrabando no sigan afectando a la república dominicana y que todas esas personas que vivían o que tenían alguna producción en esa demarcación territorial porque se le busque la vuelta y se le se le lleguen a una buena conciliación y que esas personas sean reubicados en otro lugar para que allí se pueda construir y allí se pueda hacer esa esa verla perimetral de la frontera para nosotros controlar un poco esa invasión que sigue afectando esa invasión haitiana que sigue afectando a la república dominicana en otro orden en el día de ayer en el día de ayer fue realizada esa actividad en el partido fuerza del pueblo eso fue una asamblea del pleno de la circuncrición número 2 ahí están todos esos dirigentes de los de los girasoles eso alto dirigente cada persona ahí está la mesa directiva ahí está el licenciado Nenzo Gómez que es el coordinador de la circuncrición 2 Julio Horto que es cargado de organización y miembro de la dirección central Richard Alcántara presidente de dirección media de los peralejos Ángel Segura quien es encargado electoral y miembro de la dirección central y nosotros vamos a pedirle a Martel que nos coloque un video donde está el secretario de organizaciones el doctor Julio Horto que está pasando informaciones sumamente importantes e interesantes donde donde se está evaluando el trabajo de cada dirigente de cada desmarcación de la psicocreción número 2 que estaba formando direcciones de base para formar su dirección media todas esas personas que están ahí han formado su dirección media es decir que cada persona que está ahí en ese salón es un general con tropa porque cada persona que está ahí tiene alrededor de 450 personas o 500 personas debajo de su estructura y eso la confirma el partido la dirección política de ese partido confirma la veracidad de todas esas personas que tiene esos dirigentes que están ahí cada dirigente de esos que están ahí tiene en su dirección media tiene 21 coordinador o 16 coordinadores y cada coordinador tiene más de 17 a 21 personas es decir que ahí hay un ejército o un unos generales que tienen tropa y ahí está encabezando ese acto miembro de la dirección central que ahí está el licenciado Nelson Gómez ahí está Ángel Segura quien es también encargado electoral y miembro de la dirección central Doña Carmen está ahí también acompañando a esa mesa de honor esa mesa directiva y quien está hablando es el encargado de organización de la psicocreción número 2 el licenciado Julio Jolto quien también es miembro de la dirección central y quien es vocero también del partido ahí estaba una comisión del sector de los girasoles estaba también Andrés Martínez Andrés de León y queremos felicitar a todos esos dirigentes del sector de los girasoles porque han demostrado una capacidad tremenda en materia de organización y cada uno de ellos pues ya es miembro del pleno de la psicocreción número 2 por haber alcanzado cada uno de esos dirigentes han alcanzado formar su dirección media y entonces pasan a ser parte del pleno y a ser parte de miembro de la dirección general del partido y queremos felicitarlo por esa hazaña y por ese trabajo titánico que han hecho cada uno de esos dirigentes y una parte muy importante que anuncia también ángel segura que es la parte de capacitación de capacitar a todos esos dirigentes para que puedan manejarse y para que puedan ser grandes políticos y que sigan aportando al crecimiento del partido y al crecimiento del país y eso nosotros lo felicitamos felicitamos esa iniciativa porque es de la única forma que se puede seguir avanzando en medio de la capacitación en medio de de esa parte tan importante que tiene que tener el ser humano que es la capacitación para poder seguir avanzando en todo el sentido de la palabra nosotros ahora lo vamos vamos a compartir con ustedes una parte del vicesecretario de la juventud el licenciado Richard Alcántara quien tiene una actividad en en lo peralejo y vamos a escuchar lo que dice y la invitación que hace Richard Alcánto compañero luis ribera y la calle cerrada escogido para el escenario le vamos a mandar el location a todos para que puedan llegar y nada le invitamos de manera formal a que puedan hacer acto de presidencia ya en apoyo a las 11 direcciones medias que si Dios quiere se estarán lamentando con la presencia como dice Nelson Gómez del compañero vicepresidente del partido Radamé Jiménez Peña y otras figuras que también están todas convocadas para allá que han confirmado que van a estar presentes allá en nuestro acto de lamentación que queremos que participen todos y que nos motivemos también a participar como como miembro de este premio que son en cada una de las lamentaciones próximas que se den eso es apoyar a los compañeros si me corrigen el vídeo he estado presente en todas las lamentaciones y no es por un asunto de protagonismo lo que pasa es que hemos contribuido y ayudado de manera constante y sonante a que cada compañero forme su dirección media en el aspecto de la plataforma y con cualquier otra situación que pudiera presentar en la plataforma apoyando las labores del compañero Jovan Maldés que es el encargado de tecnología y vicesecretario de tecnología y bueno próximamente ya vamos a pasar a otra fase pero en esta fase nos hemos cargado de ayudar a todo el compañero que nos ha solicitado nuestro apoyo de manera que están todos convocados invitados de manera formal a este gran acto de juramentación que será el sábado 4 a partir de las 5 de la tarde en el sector de los ángeles en la fiesta así que están todos convocados y gracias por la oportunidad pero por Dios para más bueno ustedes pudieron ahí escuchar en su pantalla de televisión esa actividad que tiene el sector el sector del operalejo en la circunción número 2 y Richard Alcántara que dice que siempre ha estado en todas las actividades y que siempre ha ayudado a cada uno de los compañeros y de eso se trata de uno poder ayudar al prójimo de uno poder contribuir al crecimiento y desarrollo de cualquier ser humano que nosotros podamos aportar a que esa persona pueda escalar y pueda lograr objetivos en la vida ese tiene que ser nuestro norte y ese tiene que ser quizás nuestra punta de lanza para que cada una de esas personas que necesiten de uno uno poderle servir y por eso nosotros siempre estamos buscando la manera de seguir creciendo de seguir avanzando para nosotros también poder seguir ayudando a todas esas personas que de una forma u otra necesitan el apoyo de cada uno de nosotros nosotros vamos a una pausa